Hola youtuberos, esta semana toca videoblog, pero explico, la semana que viene Cloud Challenge hace un año y quería hacer algo especial, entonces para hacer algo especial necesito hacer un videoblog, por eso cambio la semana que viene, que va a ser la semana de imagen personal, va a ser la semana del blog, o sea va a ser imagen personal, blog, blog y blog, o bueno, ustedes ya saben como va a ser orden, son dos semanas últimas, están un poco dudosas de que es lo que toca, pero ya se suena una idea de lo que va a pasar este mes, en este video les enseño unos conjuntos sin poco toñales, que ha sido una petición popular, lo puse en la página de Facebook y todo el mundo le pareció, me pareció que le agradó la idea, y a todo el mundo le gustó la idea, simplemente les voy a dejar con los videos de lo que viene a ser cada conjunto, no voy a explicar nada porque tampoco veo que haya mucho que explicar, simplemente, no sé, son conjuntos como de entretiempo, ni muy abrigados, ni muy frescos, y eso es todo, dentro video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el próximo video.